Mira, yo llegué al periodismo en una etapa preciosa, porque si no fue la revolución, realmente yo era un cuadro profesional. Y me mandan a la 15 de octubre, como un apoyo de la OJC a los políticos en los batallones, a una especie de comisario de políticos. Eso empezó en que allí quisiera escribir, me llaman si quiero ser periodista. Porque Guillermo Cabrera le ha dado a Estela Ayala, que era la jefa de reacción de la revista mía, ese bodrio que se hizo. Y le vieron algo. Cuando yo llegué, que hacía pesa, lucha, ayuda. Yo llego, me dieron, usted es la jefa de la página de Deportes. Y en el periódico surgió también mi interés por la docencia. Mi carrera en Deportes, se puede decir que en Moscú 80 fue importantísimo. Los Juegos Olímpicos. Ir a unos Juegos Olímpicos es extraordinario. Y también los atletas han pesado mucho mejor. Ellos mismos. Una Ana Fidelio. Yo corro con ella. Por eso ahí está el sentimiento, la imaginación. Yo escribí un libro de los Juegos Olímpicos, no cabía plan ahí. ¿Cómo lo pude hacer leyendo e imaginando? Yo tengo que juzgar, que decir, que expresar. Hay que ser crítico. Yo le digo a los jóvenes, por eso, tacto, inteligencia. Yo le digo, soy fielista, soy comunista y soy cubano. Fielista. Gracias.